que lo que haga lo que mi gente bacana de youtube el día de hoy vamos a estar probando el vera test de iluvios ya lo tenemos aquí ya acabo de entrar en verdad no hemos chequeado nada en este vídeo vamos a estar en poner la imagen mía un poquito más pequeña para que ustedes vean bien mejor mejor ahí está bien creo yo vamos a estar entonces chequeando aquí explorando un poquito en los diluvios según lo que tengo el conocimiento es que son dos juegos ahora vamos a estar jugando también me dijeron que se puede conectar la se puede conectar también el control sobre eso vamos a chequear ahora en un rato no sé dónde puse mi control tiene control bueno déjame buscar el control en un rato para conectarlo y así poder entonces chequearlo bien con el control porque eso es lo que yo uso con este vídeo lo que vamos a estar es explorando un poquito y viendo como este juego de nfc según he escuchado que es el mejor que hay ahora mismo vamos a ver si es verdad déjame buscar el control y chequeo vamos a ver cómo funciona por ahora lo que sé que en esta parte que estamos aquí es explorando y como reuniendo coleccionando no sé cómo se llaman a lo que yo colecciono si funciona brincamos o aunque no puede caminar rápido brincar oh también tiene una arma no sabía que tenía arma ya creo que con esto sí que se colecciona vamos a ver qué más hace esto oh miren esta o también tienen un backpack los movimientos en verdad son muy buenos y se ve bastante bien miren cómo se ve el agua bueno el agua se ve bien pero como que no hay mucho como cuando camino por ahí mire como que el agua no se mueve para cuelga en secreto un ver a test pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de buscar no sé si se llaman los silubios eh lo que se busca o o que será esto no es aparentemente vamos a entrar en el mapa a ver cómo es el mapa no me deja entrar no me deja entrar no me deja entrar aquí podemos ver en la mano izquierda como quiera el mapa ahí vamos a chequear para allá donde está de allá que venimos o no fue de yo creo que fue de esa parte que venimos de allá o no vamos vamos a chequear como quiera a ver ok le damos rápido brincamos bueno sudo bueno aquí ahora no pero aquí vamos a ver qué encontramos pero curvedo En verdad no he visto nada raro, muchas rocas y árboles pero no... Ok vamos a entrar en el medio de las rocas Si yo creo que aquí era que está Manorita Volvimos para el mismo lugar Presiona E para interactuar Ok aquí tenemos el mapa donde está Manorita Vamos a ver si nos presentan... ¿Dónde que estamos? ¿Estamos aquí? Sí, mírame aquí parece que estoy aquí ¿Será que no podemos...? Si le doy aquí... Vamos a ver para cerrar ahí No sé qué significa eso Vamos a seleccionar simplemente y salir de aquí a ver que nos presente en el mapa No veo nada eh No sé si en el beta no se puede coleccionar nada o qué Yo sé que tú necesitas también tener... Tierra también que ellos venden Vamos a chequear simplemente el otro lado de la isla Mira como allá que se ve... Esa montaña allá también Vamos a ir para allá mejor Como que no dura mucho esto Oh ya yo me di cuenta en la parte de aquí de abajo No ustedes están viendo... Como esa carita es que tiene el poder Si le... Lo cargamos todo Y le damos ahí Vamos a durar un poquito más en el aire Por eso es que a veces no hace nada Hay que verlas Hay que verlas Bueno Hay que verlo Para la escapacidad No me gusta No me gusta Hay que verlas Si No me gusta Y le damos aquí No me gusta No me gusta No me gusta Esto parece que vamos a ir por una... O sea que podemos ver allá O parece que no puedo caminar para allá No sé por qué Estamos explorando a todos lados y no hemos encontrado nada todavía Tampoco me deja cruzar para allá O sea que podemos ver No sé por qué se pone este color aquí Yo creo que esta parte si no hemos oído Si es que me deja Ok, aquí hay algo Vamos a ver qué es esto aquí Oh, aquí está el otro juego Service Arena Vamos a chequear eso también ahí Dando que tú puedes pelear ya con tus iluvios Que también falta un Drap si no me equivoco para eso Vamos a chequear un poquito aquí arriba a ver Que lo que haga antes de entrar a la arena O hay diferentes tipos de... Como de cosas para entrar... ¿Esto es nuevo? ¿Qué es esto aquí? Ah... No sé qué es esto No sé qué es esto No sé qué es esto Pero vamos a entrar aquí a ver Líder board Oh, el líder board O la líder board de eso Para tú chequear que... Que tan... Que tan avanzado estás tú En la colección del iluvios La mayoría de los NFT tienen eso Ok, vamos para abajo Vamos a chequearlo de una vez A ver de qué se trata Me imagino que eso es la cosa que tú eliges Eh, a ver si tú estás llorando Quieres leche ya Ya a la mujer le está dando Bueno, dando Lock Store, no sé qué es esto Me imagino que aquí tienes tus silubios guardados Y eso Vamos a entrar aquí real quick En la arena A ver qué hace Ok, ya aquí sí tenemos Los silubios Bueno, aquí creo que más fácil Más fácil ya usando el mouse Sí, más fácil usar el mouse Vamos a pelear primeramente con este aparentemente Ah, cuál es el diluvio Aunque esto para arriba, para abajo Vamos a pelear con este diluvio So, para este vamos a elegir Vamos a elegir a este Vamos a ponérselo aquí Y vamos a darle a estar solamente con esto Este juego sí lo he visto Wow Ah, se trata de pelear más con Tú simplemente pones aquí los Ah, iluvios Que tú elijas Para pelear con lo que yo ponga ahí Y se ve que fue el death Porque me lo ha bajado mucho El iluvio mío Y ellos pelean ahí solo So, tú tienes que elegir bien Tu jugada Yo pensé que era una buena jugada Ese solo Mira, casi, casi me lo mata Estaba el puntico así Debo poner el do ahí So, ahora tienen ellos dos más So, yo creo que yo te lo voy a poner con este Que como que no lo vi tan poderoso Mira, aquí pueden ver el poder que tiene eso Ah Tiene 50, me gusta Vamos a poner este aquí Y vamos a poner este chiquitico aquí para que le ayude Como aquí vamos a ponerle Y vamos a ponerme a mí aquí Para que ayude también a este Y vamos allá Wow, mira, estoy disparándole a este Oh, ahí ya lo mataron Ok, entre ellos dos Así va, vayan a entrar en Octopus Let's go Buena jugada, esa buena jugada Ya tenemos dos ganadas Oh, este se ve poderoso, este Yo quería ponerle como este aquí Lo voy a meter para acá Todo el mundo lo ponemos aquí Todo el mundo que le entre Y el mío Aquí atrás en condito Para que no me maten Jeje Y le damos allá Podemos acercar aquí Para ver un poquito más cerca La jugada No sé, como que no puedo acercarlo De una mejor manera Me gustaría acercarlo Ok, tenemos estos dos Yo creo que podemos mover este aquí Lo podemos mover este con este Este con este Y este lo ponemos aquí en el medio Y a mí me van a poner Cerca con este Ok, vamos para allá Vamos a comenzar Uh Diablo, por atrás Se metió este desgraciado Mira Que figueres Y aquel está llenito casi Este está bajando más Vamos, entrele 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 Bueno, bueno Quiero Incoming 3 O sea, lo que vienen 6.1 No me dice aquí Cómo yo voy O sí Se ve potente Este Yo quiero poner Esto Todo así Vamos a poner Este solo para acá Todo lo que le Entren ahí No sé Como que se ve potente Eso todo Vamos a darle ya Otra vez hicieron lo mismo Estos de tigrar Me van a matar Mi propio gatico Mi gatico Me van a matar Vamos, entrele a este Me van a matar Muévete tú Porque tú estás tan lejos Ya lo Me mató el gatico Pero ahí no No aguanta más ya Está fuerte Este también Pero no más fuerte Que el mío Este Está igualito Pero cuando Wow De una casi Me lo mató Así Está fuerte Ese tipo Loco Ese está fuerte Ese Ahí Vamos Mátanos No se hace fácil Ahora Wow La lagartija Esa Tenía mucho poder En verdad Y yo pensaba Que no era tan fuerte Este se ve más fuerte No sé si tú puedes Chequear aquí Creo que no Tú no puedes Chequear el poder Que tienen ellos No, este va a ser fácil Este vamos a ponerlo Todo aquí Déjame ponerte aquí atrás Por si acaso Se voltean ellos Como ahorita Que se me voltearon Vamos a darle ya Ahora no se voltean Fuerte tipo No hace nada Uy Che Mira Tiene que que no hace nada Pero Tira como agua Para arriba Mira Pum Y a todo el mundo Ataca Claro Mira Le baja Mucho Bueno 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 No me ha perdido ¿No? Uh Se está poniendo Más difícil La cosa Vamos a poner Este aquí Este fue Creo yo El que estaba Tirando fuerte Ahorita ¿Verdad que sí? Vamos a poner Este aquí Movémosle para acá Y este aquí también Movemos este para acá Y vamos a ponerle Ya Lo que yo hice No No me deja Ya poner más ¿Qué fue lo que yo hice? No No me deja poner más ¿Qué es esto? Loose ¿Qué será esto? Le puedo dar poder a alguien Si le doy poder a A este Oh shit Está heavy eso No sabía Esa parte Ahora Comenzamos Vamos a ver Qué tanto poder Yo le doy Mira Este tipo Disparale a esta gente ¿Qué tú estás haciendo? Este es un duro Este le está dando por atrás A este tiguerazo Estos van bien Ya ya me lo mató Este tipo Vamos Tú ahorita tenías mucho poder ¿Qué está pasando? Conmigo no está funcionando Enseñale Enseñale Aunque ya lo mataron Vayan todos para arriba De este tipo Todito Todito Vamos Todito Vamos Let's go Ba-da-pim-ba-da-bam Oh se ve duro ese Vamos a ponerlo aquí A ver Vamos a ponerlo para acá Yo sí sé que es este tipo Aquí Vamos a poner esto Vamos a ponerlo aquí En el medio Vamos a ver si podemos darle Más poder A este Ok Ok Vamos allá Se ve bonito ese Wow Yañe Me van a matar Mis pobres paticas No Oh my god Ok ya mataron aquí Rápido Vamos Denle Claro El tipo ese Tiene un poder Su madre Que yo le di ahora Cada vez que le da Oye ese Let's go Fue güey Pensaba que iba a ser más difícil Pero no Wow Vamos a mover esto Para acá Vamos a moverme a mi Aquí atrás Vamos a poner Vamos a poner el patico Este para que me cubra Vamos a poner este Aquí Este adelante Wow se ve duro ese Yo creo que este Es más pelea con el que Este le tira de lejos Y este tiene que estar Como en el medio Aquí Ok Yo creo que ahí Estamos bien Esta es mi estrategia Que voy a usar A ver Pobre gatito Wow Me desgranó Ese de fuego Está duro Dianne Está acabando conmigo Vamos 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 Denle Denle Casi Casi Dianne Me van a acabar Me van a acabar El tipo Vamos Denle Denle Mata uno Por lo menos Dianne Dios Mío Me acabó Yo no sabía Que era tan fuerte Ese Vamos Vamos a jugar Otra vez Otra más Dianne Es difícil A veces De darse cuenta Que tanto poder Tienen Eso Vamos Mírate Otro Yo nunca he jugado Con este Me quedo Esa es la última Y vamos Y vamos Entonces Otra vez Entra en el mundo De Overworld A ver Me gustaría Como que se vieran Más cerca Los juegos Los jugadas Que uno hace Tire Tire Me Más cerca Tire Me ¿Vamos De Tire Déjame, yo solamente quiero chequear, vamos a chequear cómo se ven esto y todo lo que yo puedo poner aquí. No, es para acabar lo de una. Entrenle todo, entrenle todo. Lo acabaron de una. Vamos a salir los huevos, vamos. Estos son los dos juegos que hay entonces, y Luvio, Arena, que es el que estábamos jugando, y Over the War, ese es el que está en el mundo andando por todos los lados. Pero el nivel beta como que no coleccioné yo nada, no entendí ahí qué pasó en esa parte. Esa parte ahí no la entendí mucho porque cuando caigo aquí en este mundo, le damos aquí a la i para chequear. No entiendo cómo llegar para acá. Porque yo estoy aquí solamente. Sound to metal, para lo... No entiendo aquí cómo es que se hace. Ok, si yo seleccioné aquí. Aquí presenta esto. Ok. Represente ahí qué está haciendo ahora. Vamos a ver. ¿Será que me manda para ese mundo? Eso es lo que yo quisiera. Quisiera ver. Oh sí, miren. Let's go. Me mandaron entonces para otro... Para otro mundo. Mira cómo se ve ese culito. Ey, ey, ey. Se ve bastante bien. Mira el sol allá. Bastante futurista se ve. Oh shit, mira un río aquí. A ver si podemos caer... Caer aquí arriba. Oh, let's go. Let's go. Let's go. Oh shit, me caí gas un poco. Llegué, llegué. Oh, vieron eso, vieron eso ahí. Podemos matar esto. Soy yo. Se quedaron como frisades. Pero como que no le tracciona nada. ¿Qué pasó ahí? Cómo yo la colecciono ahora. Oh, ya. Tengo que parecer que... ¿Dónde está? Ok, vamos a darle ahí. Brincamos. No. ¿Y dónde que le...? No me deja. Para... En el control no sé dónde que quedarle. Ok. Wow, no he podido, no he podido. Para coleccionar esas cosas, aparentemente tengo que darle a la E. Ok. Creo que le di ahí, ¿verdad? Ahí, let's go. Ahí lo está coleccionando ya. Let's go, ahora sí. Ahí coleccionamos algo, pero para que yo chequee algo es un poquito difícil con el control. Vamos a hacer la cosa. Pero ahí por ahí pudimos agarrar algo, los elementos eran como unos pajaritos ahí. No puedo caer en estas aguas. ¿Lo vieron ahí? La llegada o no. Parece que no. Déjame intentarlo de hacer solamente con el mouse. Vamos. Ok. Ok. Sí, pero con el control como que no puedo hacerlo bien. Ok. ¿Dónde que está? Ahí le di ver que... ¿No? No se metieron ahí. No se metieron ahí. No se metieron ahí. Ok, donde es que se hace lo de... Ok, aquí hay que se mueve con el backpack ese Ok, vamos a encontrarlo otra vez Se perdieron, bueno Yo creo que yo no lo colecté Ok, vamos a encontrarlo 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 No Ok, vamos a ver si encontramos más de esos pájaros por ahí Ok, vamos a encontrarlo No aparentemente Vamos a chequear por aquí arriba a ver qué encontramos Vamos Ok, vamos a encontrarlo 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 Aquí vamos a encontrarlas .P.P.P.L.E.S.E.O.N.E.S.E.S.E.E.S.E.S.O.En Hasabe Es difícil de encontrar cualquier cosa que me da. Ok, vamos a chequear bien para que no se pierda nada. En verdad el juego, si yo entendiera un poquito más el concepto de esto, y lo que uno se ganaría, tal vez, porque este es Play Tomorrow, o sea, tú vas a jugar y vas a ganar algo. Si entendiera más que lo que estoy ganando, sería un poquito más divertido. Pero si no me equivoco, para este juego, tú vas a necesitar comprar tierra. Creo que ahora está un poquito más barata una que está como en 500, la más barata, que es el Tier 1. Lo que vemos aquí. El Draft pasado en verdad no me gustó bastante. Lo único que me dio fue acceso a esto. Pero no fue mi favorito. Pero el movimiento y todo está bien de ellos, en verdad, en este juego. Pero yo creo que esta prueba está más que bien, Yai. Creo que no necesitamos ver más sobre este juego. En esta parte aquí. Así que mi gente, este video va a quedar aquí. No olviden darle like, suscribirse al canal si quieren ver más dinero. Más dinero. Pero si quieren ver más videos sobre Iluvio, sobre otros proyectos, como también el de Brozai, que acabé de hacer un video de su último ya draft de los episodios. Pero van a seguir, claro, construyendo más. Estoy bien Bullish también en ese otro proyecto. Pero este es el que está un poquito más avanzado con un juego tan duro como este. Así que bye.